Después de una junta realizada entre autoridades del gobierno de la Ciudad de México, la Alcaldía Benito Juárez, representantes legales de Cruz Azul, la Liga MX y del Estadio de la Ciudad de los Deportes y la Plaza México, se da por un hecho de que las actividades en estos recintos se reanudarán. Esto quiere decir que Cruz Azul jugará el sábado ante los Tigres y sus partidos de liguilla, que el América podrá disputar sus encuentros de play-in o liguilla, y el Atlante también podrá actuar en el estadio a las finales de la Liga de Ascenso. Este jueves se prevé que autoridades de la Alcaldía retiren los sellos de suspensión que fueron colocados el pasado sábado. Se trascendió que los acuerdos a los que se llegaron fueron los siguientes. 1. No habrá eventos el mismo día en el estadio y la Plaza de Toros. 2. Se realizará un plan de seguridad mínimo con 10 días de anticipación. 3. Y se fomentará el uso del transporte público para que la gente no vaya en sus vehículos a estos eventos. El concierto de Edwin Luna y su banda La Tracalosa, que estaba programado para realizarse el sábado a la misma hora del juego entre Cruz Azul y Tigres, se ha pasado para el viernes. De igual forma, todo hace indicar que el partido por los cuartos de final de la Liga MX Femenil entre América y Guadalajara se jugará en este estadio el lunes por la tarde. Gracias. 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 Gracias.